Música Buenos días, en primer lugar, pues me gustaría mostrar mi alegría, pues por fin poder estar en una rueda de prensa con los medios de comunicación presentes, darle las gracias a los medios, como siempre, y también tengo una gran alegría en el día de hoy porque me encuentro junto con nuestra alcaldesa para comunicarle al pueblo de Palma del Río que en los próximos días saldrá el anuncio en el boletín oficial del Estado de la convocatoria de los procesos selectivos de varias plazas para este ayuntamiento. Son nueve plazas de funcionarios y una plaza de personal laboral fijo, a la cual podrá acceder cualquier persona, ya que será a través de concurso o posición. La convocatoria, en el momento que se publique en el boletín oficial del Estado, al día siguiente será el comienzo de la presentación de las inscripciones, serán 20 días hábiles. Nosotros ya hemos enviado el anuncio al boletín, estamos a la espera de que lo publiquen, entonces en el momento que salga publicado lo pondremos en nuestras redes sociales, lo pondremos en nuestra página web para que todo Palma del Río, bueno, y también la gente de fuera, pero especialmente la gente de Palma del Río, esté al tanto del día del comienzo de las inscripciones. Deciros que son diez plazas, son dos plazas de auxiliares administrativos, una plaza de oficial de fontanería, una plaza de administrativo, una de conserje, dos plazas de celadores para la depuradora y una plaza de arquitecto técnico. Estas son las de personal funcionario. Luego tenemos otra plaza, que es de oficial de albañilería, que sería personal laboral fijo. Esta convocatoria corresponde a la tasa de reposición de los años 2017, 2018 y 2019. Tenemos pendiente sacar la convocatoria y esta es una convocatoria de varias que van a salir para cubrir esas tres ofertas de empleo. Decir que con anterioridad ya salió la de policía, ya finalizaron los plazos de inscripción y el próximo paso será sacar la lista provisional de admitidos y excluidos. Ya se ha llevado a cabo también la funcionalización, que era otro de los asuntos pendientes que teníamos con respecto a estas tres ofertas de empleo. Y decir que esta no va a ser la última, porque antes de Navidades tenemos también pendiente sacar varias plazas más. Entre ellas se encuentra una de delineantes, otra de arquitecto técnico, otra de psicólogo, etc. Creo que es una buena noticia para el pueblo de Palma del Río, ya que esto supone una oferta de empleo, empleo estable y de calidad, que es el tipo de empleo que nosotros queremos para nuestra ciudad. Animaros a todos a que estudiéis, a que accedáis a esta convocatoria. Desearle mucha suerte a aquellas personas que se impliquen y que quieran acceder a ella y que se pongan a estudiar y que hagan sus exámenes. Si tenéis cualquier duda con respecto a cómo solicitarlo o cuándo empieza el plazo, yo os digo que lo iremos poniendo en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Pero aquí nos tenéis a vuestra disposición para aclararos cualquier duda que tengáis. Y animaros a eso, a que estudiéis porque merece la pena. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo en primer lugar, buenos días, quiero felicitar a la delegada de Recursos Humanos, a su equipo técnico, por el excelente trabajo que han hecho diseñando esta oferta de empleo público, esta y la que vendrá. Creo que es muy importante en estos tiempos que corren la creación de empleo y más si es empleo de calidad, empleo estable. Por lo tanto, animar a todas aquellas personas que se preparen y se presenten a esta convocatoria. Son diez plazas que van a permitir mejorar los recursos humanos de este ayuntamiento, pero sobre todo la prestación de servicio a la ciudadanía. Porque realmente lo que hacemos en un ayuntamiento, tanto los políticos como los técnicos, es ayudar a resolver los problemas de la ciudadanía. Si mejoramos este equipo, lógicamente mejoramos la capacidad de resolución de estos problemas. Por lo tanto, animar a todas aquellas personas a que estudien, a que se preparen y se presenten a esta convocatoria. Como ya ha dicho nuestra delegada, son diez plazas y, a medida que vayamos ampliando, la iremos poniendo en nuestras redes sociales, en nuestro portal, para que todo el mundo esté perfectamente informado. De manera que, gracias a la capacidad, al mérito y a la igualdad, podamos seguir ampliando la plantilla de servidores públicos. Servidores públicos, que, como digo, lo que se pretende es mejorar la gestión del ayuntamiento. Y mejorar la gestión del ayuntamiento significa mejorar los servicios públicos y atender a la ciudadanía, a la cual nos debemos. Yo también quiero dar la gracia, no solamente al equipo técnico de mujeres, básicamente de mujeres, que han trabajado en esta convocatoria duramente, sino que también quiero felicitar a la mesa de negociación, a los representantes sindicales que han estado ahí, al pie del cañón, preparando, organizando y trabajando con el equipo de gobierno y con nuestra concejala para que esta oferta vea la luz. Así que animo a todas aquellas personas a que se estudien el temario, a que se preparen y se presente. Y suerte para todos.